Si yo me pusiera a repasar todas las pálidas que se escuchan por todos lados, sería terrible. O sea, estamos cayendo, sin darnos cuenta por supuesto, en un vacío. La lamentación nunca es buena consejera frente a un problema realmente importante. Los problemas que se presentan son grandes desafíos que generalmente nos benefician. Cuando hay una gran adversidad, generalmente esa adversidad te va a producir un beneficio en el tiempo. Por supuesto que te va a golpear fuerte y te va a hacer temblar. Porque la adversidad a veces, los inconvenientes, el enfrentar una cosa que parece imposible, a veces nos detiene. Pero cuando uno está consciente y no merma ese impulso y avanza sobre la adversidad, generalmente en el tiempo después tiene resultados realmente importantísimos. O sea, las grandes epopeyas del ser humano no están cuando bajaba de la montaña, sino están cuando subía a la montaña. Porque en el esfuerzo es cuando se ponen en funcionamiento todas las articulaciones. Y sobre todo, frente al peligro, la imaginación crea una cantidad de recursos para que el peligro no nos afecte. Porque este momento en la Argentina es un momento muy triste porque no estábamos preparados la mayoría de la gente para un imprevisto. Y entonces a muchos los ha sorprendido. Yo veo cómo reaccionan. O sea, unos reaccionan con indiferencia porque no tienen respuestas. Otros reaccionan con bronca porque se sienten impotentes frente a la agresión. Otros están contentos, una minoría, porque saben que están haciendo las cosas terribles. Pero a ellos, con tal de beneficiarse, les importa nada lo que suceda a su alrededor. Aunque estén cavando la fosa a un metro de donde está parado. Todas estas conclusiones nos llevan a que debamos tranquilizarnos. Fíjense, nos lleva a que debamos tranquilizarnos. Porque en el arrebato no vamos a poder resolver nada. Al contrario, se nos van a agrandar nuestros problemas, se van a producir desencuentros entre nosotros, en nuestra familia. Por la carencia de muchas cosas, por la carestía, porque no alcanza, porque falta dinero, porque lo que tenía previsto para el estudio de los hijos, o las vacaciones, o mejorar en la casa, o el auto, ya no se va a poder hacer. O sea, ya no es tan fácil para hacerlo. Ya nos detiene y eso produce, nos gusta una frustración. Entonces, por eso también va a leccionar nuestro frente interno, o sea, lo que pasa en la casa, en la mesa cuando comemos, en la mañana cuando tomamos el mate, o cuando conversamos con los amigos. En fin, la impotencia muchas veces se refleja en una resistencia desmedida. Pero bien, este es un proyecto para desarticular una sociedad. Una sociedad que ya creía que merecía lo que estaba recibiendo. Y por eso no le dio importancia. O sea, es como el hijo que crece en un hogar donde no carece de nada. Las cosas se van haciendo triviales. Lo que para una persona de escasos recursos es un enorme problema, para ellos no existe tal problema. Entonces, por eso es que toman una visión distinta de la realidad. Hay tipos que son los que, por ejemplo, ahora están gobernando. Son hijos de una clase social de privilegio. No averigüemos por qué son acreedores de esos privilegios. Pero crecieron en un mundo sin carencias. Entonces, ellos tienen una visión distinta de las cosas. Por eso dicen, y estamos aprendiendo. Como un chiste, ¿no? Estamos aprendiendo mientras hacemos barbaridades. Si nosotros eso lo llevamos a la tragedia, los únicos que vamos a hacer resultar afectados vamos a ser nosotros y nuestro cuerpo social. O sea, la gran mayoría de argentinos que ha sido condicionada. Y me dirán, y bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? ¿Cómo nos defendemos? Y ahí es cuando empiezan a trabajar las inteligencias de los que se nos dicen que son nuestros dirigentes. Ahí es cuando deben llegar las voces de los nuestros dirigentes para no conformarnos, sino para que nos orienten frente a la adversidad. O sea, un dirigente no es aquel que te deba a que te reúgas en una plaza para que él se exponga sus delirios. Eso no te va a resolver nada porque vos vas a regresar de la plaza a tu casa y tus problemas van a ser exactamente los mismos. Vos escuchaste sus delirios o sus sueños o sus encantos o lo que sea. ¿Por qué no su propuesta para ver cómo él se puede prender ocasionalmente un retorno? Entonces, si un dirigente no te enseña vos cómo enfrentar la adversidad, ese dirigente no te sirve. O sea, es como si vos le vas a pedir un consejo a un hermano, a un amigo, a tu padre y te dice, bueno, mira, no, te digo la verdad, no te puedo ayudar. La misma sensación vos vas a sentirle tu dirigente político porque es el que administró tus intereses en el gobierno, en el Estado, en tu patrimonio personal, tu trabajo, tu seguridad social. Si ese dirigente en el momento del real enfrentamiento no te supo defender tus intereses y entregó todo el patrimonio, o sea, la fuerza al enemigo, esa persona no te sirve a vos. No es que yo esté hablando mal de un dirigente, yo te estoy haciendo razonar. Te estoy diciendo que el que tuvo la responsabilidad en sus manos y no tuvo la capacidad de cuidar de tus intereses, o sea, los intereses colectivos, esa persona, por más discurso que te diga, no sirve en la realidad. Entonces, como digo, vos me vas a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿A quién seguimos? Y ahí está justamente la importancia. A lo mejor el próximo dirigente, ¿quién te dice que no somos mismos, que estás viendo la realidad ahora desde la adversidad? Porque, ¿sabes una cosa? Solamente se aprende a enfrentar los desafíos desde la adversidad. Cuando vos tenés todo favorable ni te das cuenta que hay una adversidad latente, pero cuando vos tenés que enfrentar esa adversidad y tus fuerzas flaquean porque no tenés recursos, ahí es cuando te das cuenta y entonces tu ingenio empieza a trabajar, empiezas a preocuparte, empiezas a evaluar y empiezas a medir tus capacidades. Y ahí es cuando aparece la creatividad, o sea, la inteligencia. La creatividad solamente se da en el proceso del desarrollo de la inteligencia. Un tipo que está durmiendo no tiene creatividad porque no está funcionando su inteligencia. Esto te lo planteo porque ahora estás frente a un desafío. Si vos ese desafío lo enfrentás con tus lamentos, con tus quejas, con tus frustraciones, con que te sentís agredido, con que te sentís víctima, y esa agresión va a resultar mucho más fuerte y te vas a sentir mucho más afectado. En cambio, si vos, frente a la adversidad, te ordenás, y ordenás tu frente interno, o sea, llamás a tu familia y decís, mira, estamos en una situación difícil, ¿qué es lo que podemos hacer? No reunirse con la familia o con los amigos a lamentarse. Eso no sirve, eso no resuelve nada. Hay que reunirse con los amigos, con los compañeros, con la familia, con quienes fueran, para crear sobre esta adversidad. Y esta adversidad nos está, o sea, lo fundamental de esta adversidad se está trasluciendo en una campaña mediática. Fíjate vos, lo más grave que está produciendo el gobierno de Macri ahora es la agresión mental que te está dirigiendo para descalificarte tu fuero interno, para descalificar tu autoestima. O sea, vos sos parte de una familia de corruptos. La corrupción no tiene nombre, ellos son mucho más corruptos que nosotros. Por ejemplo, te digo una cosa, Melconian, presidente o director del Banco Nación Argentina. Un tipo que por 270 y tantos mil dólares compró papeles basura de la deuda externa argentina que no entraron en el megacanje que arregló, que combinó, que logró equilibrar Néstor Kirchner y quedaron afuera un 5%. Bueno, Melconian compró parte de esos bolos basura. Le costaron más o menos, según los cálculos, 275 mil dólares. Fue bonió, él fue a negociar con los fondos buitres. ¿Sabés cuánto obtuvo Melconian? 12 o 14 millones de dólares por los 275 mil dólares que invirtió. Que a lo mejor no eran ni siquiera de él. Entonces, ¿te das cuenta de la corrupción lo que es? O sea, no te creas nada de eso, que están enterrados. Eso es todo un show, pero tiene un fundamento. Ese show está para distraerte a vos, para que vos te ocupes todos los días en qué lugar van a ir a buscar en una bóveda. Imagínate si en una iglesia, vos te podés creer que los curas, escuché bien lo que te voy a decir, son tan giles, tan estúpidos, que van a ir a hacer una bóveda para esconder plata en un altar. Solamente puede caer en la mentalidad de un tarado. Los curas, porque si dijera, bueno, soy yo, o qué sé yo, pero los curas van a ser tan giles que van a ir a hacer una bóveda para esconder guita. Entonces, todo eso de la corrupción es lo que han encontrado, fíjate, es lo único que han encontrado el gobierno para fogonear toda su impronta que está llena de vacío. O sea, todas promesas, todo progresa cero, felicidad por decreto, 60 mil millones de dólares de inversión, todo es alegría. Mentira, no han hecho nada. Lo único que han hecho, porque el país estaba saneado en sus deudas, es ir a hipotecar el país. Y eso es lo que vas a... Todavía no has empezado a sufrir las consecuencias. Vas a empezar a sufrir las consecuencias. Así como te subieron de un plumazo el costo del viaje en el subterráneo, así vas a subir todo otra vez. Entonces, ¿qué hacen para que ese impacto no te haga temblar, y no produzca un escozor y reviente la bomba? Y te entretienen, te distraen, y tienen para eso un instrumental equipado y aceitado con sus periodistas y su medio de comunicación masivo. Esas son las estrellas de ellos. Entonces te distraen, vos estás siguiendo así, la luz, ¿viste cuando te haces el péndulo así, que te haces y te haces mareado? Bueno, ellos te están haciendo lo mismo con la corrupción. Entonces, te digo esto para que no te dejes enganchar y para que no bajes la guardia, y no te lamentes más. Pensá y ponete a pensar en conjunto con toda la gente que te rodea, a ver cómo vas a hacer, porque esto se termina. Esto se termina indefectiblemente. No pueden, no van a poder seguir. Si esto se termina. Y pensamos, ¿qué vas a hacer cuando esto se termine? Eso es lo que debes preocuparte, porque el cimbronazo no te lo vas a escapar. Ya caíste de la trampa. Entonces, ya caíste en la trampa, hermano. Entonces, lo único que ahora tenés que ver es cómo vas a salir de la trampa y una vez salido de la trampa, qué es lo que vas a hacer. Y esto va para los políticos, esto va para los dirigentes políticos, en fin, va para toda la gente que tenga ganas de prenderse en este desafío, que es el futuro que tiene el país. Eso es donde debes concentrar toda tu fuerza. Ahora, hagas lo que hagas, no vas a cambiar nada. Te matés, te reunás en todas las plazas, grites, te escribas en Facebook. Además, no tenés gente de Oriente. Ese es otro de los problemas. ¿A quién escuchamos? Decime a alguno, ¿a quién podemos escuchar? Que vamos todos los días a brevar en su fuente y dicen, ¡ah, qué buena idea! No tenemos, hermano. O sea, que me digan a mí que es melcoreano, que es turcenegro, que... Y, qué sé yo, a todos los atarrantos que están en el gobierno, afanan. Eso no me ayuda a mí a pensar. En fin, hoy quería hacerte, qué sé yo, esta reflexión, por decirte de alguna manera. No es que crea que es extraordinaria, sino que es una manera de que conversemos entre nosotros, ¿me entendés? Porque lo único que nos va a ayudar es si conversamos entre nosotros y tus ideas tan buenas que debes tener seguro, las expongas, te atrevas y no te bajonees. Al contrario, ahora debes inyectarte, ahora debes estar, pero, esplendoroso, porque es el momento para lucirse, es el momento para, como dijo Arangul, para aprender ahora en la adversidad. Y seguro que vamos a salir en una forma gloriosa y muy pronto, pero si nos lojamos, si no caemos otra vez en otra trampa.